¡Woo! 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 Me enamoré Perdona si te da su dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado ¿Qué le dije? Lo le dije que no Soy un beso, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, 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 no sé. Así fue de mí Mejor de las suertes Yo me propuse Mar del hombre Y hoy que has vuelto Ya de eso no hay nada Ya no puedo No puedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!